Desde los 15 distritos de mayoría relativa, obviamente nosotros estamos enmersos en lo que es Gómez Palacio Durango, que es lo que nos compete a nosotros. Aquí en Gómez Palacio Durango, ahorita en la lista por el distrito 12 va Carlos Rosales Arcauti, por el distrito 11 va Mari Carmen Ábalo y por el distrito 10 Claudia Galán. Distrito Federal con cabecera en Gómez Palacio, que es el Distrito Federal 02, va la licenciada Liliana Estrellota a través del Movimiento Ciudadano. Así es que de acuerdo a los acuerdos que llegaron allá en lo federal, se tomó la decisión de que el Distrito 01 y el 04 le corresponden al PAN, el Distrito 02 con cabecera en Gómez Palacio al Movimiento Ciudadano y el 03 con cabecera en Gómez Palacio y al PRD. Entonces así quedó distribuido a nivel federal, correspondientes a los acuerdos a los que llegaron a nivel nacional. Por eso así se distribuyeron los cuatro distritos y el 02, que es cabecera en Gómez Palacio, le tocó al Movimiento Ciudadano y Liliana Estrellota se registró por Movimiento Ciudadano. ¿Ya está listo su partido en la cuestión de la organización en vistas al próximo proceso electoral? Sí, claro que sí. Nosotros aquí contamos con un secretario del Ejército Electoral, que es lo primordial para el día de las elecciones. Ahorita tenemos un 50% o un poquito más de avance ya en esa cuestión. ¡Suscríbete al canal!